La jugada Luisa Bonilla, el doble play 86 La jugada en dirección hacia el territorio, dejan en el centro de la mitad y va a venir el bonifacio La cayó, va a venir desde segunda, va a venir desde segunda la carrera de la victoria Los Leones del Caracas, dejan a los Tigres del Licey en el terreno Luis Arias Tejeda, es quien viene el plato y el héroe ofensivo, se llama José Rondón